Como acá nuestro procurador también, nuestro amigo Juancito que está siempre viviendo la seguridad de todos En realidad nosotros felices de compartir y lo que ustedes quieren es bailar y van a bailar chicos, van a disfrutar Claro que sigue ese malo Dani, vamos a continuar ya Queremos que toque a la gente la paz, se venga y regalo por acá me comento, ya se viene los propuestos medianos Para toda la gente, Erwin, Erwin ¡Gracias, señores! ¡Gracias, América! ¡Gracias, grudas! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, opa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!